desde hace algunos días varios medios internacionales han informado que supuestamente la salud de julio iglesias se vio mermada debido a que uno de sus amigos del cantante alberto mateico dio a conocer que la parte motriz y la parte cognitiva no le responden al famoso además que no recuerda ni sus propias canciones según contó matías básquez del programa américa tv sin embargo tras varios días de angustias para sus fieles seguidores julio iglesias rompió el silencio sobre su estado de salud a través de su cuenta de instagram el cantante publicó una fotografía en donde aparece sentado en un jardín muy grande con una camisa blanca y su cabello lleno de canas el también compositor ocupó este posteo para dar a conocer que se encuentra muy preocupado por todos aquellos quienes aseguraron que se encontraba muy grave de salud estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad de una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud les diría que estoy dpm además aclaró que su mente se encuentra en perfecto estado pero para las personas que me quieren de verdad por tantos años decirles que nunca he tenido mi mente más clara escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma su cariño de siempre no puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos vuelvo a leer por todos los sitios que estoy en una silla de ruedas con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad finalmente julio iglesias aseguró que la fotografía que colocó en su cuenta de instagram es reciente y se encuentra mejor que nunca esta foto apenas tiene unos días el bigote es mío me recuerda mucho a mi padre muchísimas gracias como siempre